Hoy nos toca ver el deck más anime de todos, el deck de Blue Eyes, que se ha posicionado muy bien en varios torneos y también que ha dado muchos reyes de duelos y NDMAX. También les hagan un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, para que no digan que les estoy mintiendo, aquí les voy a mostrar los resultados de las últimas dos semanas y también de la última semana, para que vean que no cambia mucho la cosa, en donde Blue Eyes definitivamente es el más usado dentro de torneos y también ha ganado torneos. No crean que nada más es el que más se juega, pero siempre llega hasta el top 16 y ya, hasta ahí se queda. No, sí ha ganado torneos. Ustedes mismos lo pueden checar en la página de Duel Links Meta. Ya saben que en este canal nos gusta mucho usar la información, no nos sacamos nada de la manga, así que suscríbanse al canal para no perderse de estos análisis al meta y predicciones de la siguiente banlist. El deck que les voy a estar mostrando es por parte de Julián, que nos pasó todas las repeticiones en el Discord. Muchísimas gracias por el apoyo. Y esta es la versión que está usando, un poquito diferente a la que les mostré de la tier list, ya que no tiene el dragón alternativo, generalmente se juega una copia del dragón alternativo, y también las melodías del dragón, la guitarra. Esas son las únicas diferencias que tendrá este deck con el deck que les mostré de los decks free to play y tier list. Por cierto, si quieren ver esos videos, ambos enlaces estarán en la descripción. Pero bueno, para que vean que se puede jugar de diferentes maneras también. Hay gente que me está diciendo que ya no se puede conseguir este wey, sí, seguramente es el caso porque ya terminó su campaña, pero no se preocupen, también se puede jugar sin él. De hecho, creo que hay alguien que llegó en primer lugar o segundo lugar sin esta carta, pero en el extra deck sí tenía la fusión con esa carta. ¿Por qué? Porque más que nada, varios de estos decks tienen cartas para poder robar del oponente, y si se enfrentan al mismo deck, se pueden robar a este wey o revivirlo en todo caso, y ya luego usarlo para su propia fusión. Entonces básicamente el extra deck se queda igual. Pero bueno, vamos a explicar un poco lo que es el deck, más que nada la habilidad. Crónicas de batalla. Recuerden que para conseguir las habilidades, siempre es en las misiones permanentes. Váyanse a las misiones de fase, en el circulito, y luego se van a misiones permanentes. Y listo, pueden filtrar por habilidades. Esta habilidad tiene cualquier Yugi y cualquier Kaiba, si no mal recuerdo, y nos permite invocar de manera normal a un mago de crónica, o un monstruo normal con 2.500 ataque o defensa sin sacrificar. Pero no podemos invocar de manera normal o especial ningún monstruo de efecto con niveles, excepto monstruos de tipo Lanzador de Conjuros de Luz u Oscuridad, y monstruo de tipo Dragón de Luz. Básicamente es la restricción a nuestro extra deck. Pero ojito, dice niveles, quiere decir que Exits y Links si se puede. También podemos usar el siguiente efecto una vez por turno, en el turno en que hayas invocado de modo, no dice normal, pero supongo que es normal, o invocación por fusión, la carta hechicera de la crónica. O un monstruo de nivel 7 o superior. Añade un alma sucesora o una carta mágica de juego rápido que mencione al Mago Oscuro o el Dragón Blanco de tu deck a tu mano, y manda a tu cementerio un monstruo que no sea de efecto con un nombre distinto a los monstruos en tu campo y en tu cementerio de tu deck o extra deck. Entonces cae siempre aquí, lo que hacemos es mandar ya sea al Vanilla, o ya sea al definitivo para poder luego hacer la fusión, en caso de tenerlo. Si no tienes el Vanilla, de todas maneras envía a este wey, por si las moscas, y ya luego ves si te puede robar algún otro monstruo. Vale, pero sí, aquí básicamente es lo mismo del deck de siempre, el espíritu que te puede quitar una carta del Back Row, muy bien, y en caso de que le quieran hacer algo, se puede quitar si es que tienes un Brick en la mano. Las dos cartas más importantes que son nuevas es el Alma Sucesora, la carta que viene en la caja de Tachyon of Galaxy, y esta nos permite quitar uno de nuestros monstruos más un monstruo del oponente para poder invocar un Brick, un Blue Eyes desde el deck. Y eso es lo chido, que no destruye, no destierra, simplemente se va el monstruo, lo sacrifica básicamente. Esto es muy buena, y la otra carta, la fusión definitiva, ojito, si quieren hacerlo free to play pueden poner nada más una sola copia, ya que por el momento no están tickets, pero seguramente el siguiente mes, dentro de un mes, ya vamos a tener un nuevo ticket, que ahora sí incluirá esta carta. Pero bueno, es carta de juego rápido, que solamente se activa durante la main phase, ojito, tengan cuidado con eso, nos ayuda a invocar por fusión un monstruo que mencione al Blue Eyes, o un dragón de hojas azules definitivo, como material, y barajamos los materiales de fusión listados en él, desde tu mano, campo y o cementerio. Pero aparte, podemos destruir cartas boca arriba, que controle el adversario, dependiendo del número de Blue Eyes, o dragones de hojas azules definitivos, usados desde el campo, ojito, solamente desde el campo. Así o sí tenemos que tener a nuestros Bricks en campo, o en todo caso, al Blue Eyes definitivo. Si está cualquiera de esos dos en el campo, esta carta va a poder destruir aparte varias cartillas. Pero bueno, el objetivo más que nada es que nos ayude a hacer fusiones, usando desde el cementerio. Entonces cualquiera de estas dos cartas las puedes sacar la habilidad, ya que son de juego rápido, y mencionan a los monstruos. Y las únicas cartas que me hacen falta es el Bingo, simplemente para poder acelerar. Enseñas tres cartas, cada vez siempre vas a enseñar ya sea tres Blue Eyes, o tres de estos, para sí o sí sacar uno de ellos, y listo. Lo demás son Staples que puedes cambiar por lo que tú desees, lo que tú tengas. El Extra Deck. Yo creo que aquí sí recomiendo una copia de cada uno de estos, una copia de este, una copia de este, una copia de este, y una copia de este. Por suerte, entre dos estructuras, según yo, ya se obtienen todas las cartas. Entre la estructura de el Magician's Chronicles, y también la estructura, creo que hay una nueva. Ah, la estructura que nos regalan por la campaña de amigos. Va, entonces sí, muy fácil consigues todas las cartas. Creo que esta es la única que es del Cambia Cartas. Y ya, lo único que te queda son los Exits y los Links. Aquí sí pon lo que tú tengas, pero de preferencia, sí es tener al Imnuk, ya que te quitas un monstruo Vanilla, si lo robas al oponente, perfecto. Y como es una carta R, y es casi seguro que entre esas sobres, les va a sacar una de estas. Pero bueno, ese es el Deck Familia, ahora sí los dejo con las repeticiones. Espero se diviertan. Vamos a el primer duelo. Todos estos duelos fueron grabados en Rey de Duelos. Mira esa racha de victorias de 14. Vamos a ver, el primer duelo se va a enfrentar contra una Casa del Cielo. K-Striker. Con el Bingo. Enseña triple espíritu, para sí o sí sacar un espíritu, ¿vale? Invoca el Brick normal, Crónicas de Batalla, saca la Carta de Magia de Alma Sucesora, tira el Cementerio al Vanilla, triple set, y nada más le queda el espíritu en la mano. Vale, Casa del Cielo, la Carta de Magia, Carta de Magia, sacrifica a sí mismo el monstruo, saca otro monstruo, y así ya puede robar una carta sin la necesidad de quitarse una carta del campo. Vale, destruye una carta boca abajo, es la fusión definitiva, Carta de Magia, activa efecto, quita su misma carta, y con esta impide el efecto de su monstruo, ¿vale? Supongo que se equivocó, supongo que quería robar, bueno, creo que no tenía tres cartas de magia, si aún tenía nada más dos, entonces sí, vale, ya impidió su efecto simplemente, pero ahora puede robar una carta extra gracias a esto, vale, destruye un monstruo, y aparte destruye una carta boca abajo, tal vez era el plan, tal vez sí fue todo planeado, vale, Kagari, Kagari activa efecto, recupera la carta buscadora, vale, vale, no está mal, ya se recuperó, saca una carta, y aparte también, robo otra carta, se quita para sacar a la Shizuku, para buscar otra carta, 1500 daño, activa efecto, recupera esa, vale, y busca otra carta, saca como un montón de cartas, parece que es muy bueno este deck, vale, invoca a este, destruye una carta boca abajo, le niega el efecto, se sacrifica para poder invocar a otro, y va a revivir a otro wey, creo que va a revivir al Vanilla, sí, ahí está el Brick, crónicas de batalla, saca otra fusión definitiva, tira al cementerio a este wey, fusión definitiva, quita a los dos weyes esos, para sacar al de 5000, creo que es, 4500, 5000, 5000 es, ofensiva, le robo otro monstruo, boom, y boom, GG's, easy peasy, con dos ataques, super potentes, Julian se lleva, ese duelito, vámonos al siguiente duelo, creo que va a ser un mirror match, racha de 12, bueno, el otro creo que era 14, creo que esa fue su racha, como de casi 20, creo que me dijo, ahorita lo vamos a checar, vale, invoca primero al Brick, crónicas de batalla, saca el alma sucesora, tira al vanilla del cementerio, doble carta boca abajo, bingo, triple Brick Vanilla, vamos a ver, invoca el espíritu, se quita carta boca abajo, se quita el alma sucesora precisamente, activa habilidad, para sacar la fusión definitiva, triple Z, invoca su propio espíritu, le quita la carta boca abajo, fusión definitiva, de de cuervo le quita un blue ice, pero le va a robar un blue ice, así que lo puede usar para su fusión, y aparte con eso, como lo usa en el campo, le puede quitar un monstruo del campo el mismo, entonces, la fusión, destruye un monstruo, vale, alma sucesora, tira al cementerio del otro wein, cartas boca abajo, ofensiva, le roba el monstruo, alma sucesora, quita los dos monstruos básicamente de él, para sacar a su propio Brick, ofensiva, ok, todos están haciendo ofensiva, aquí nada más, hace link, Induk, ataca con 800, no hay problema, no hay tanto daño ahí, invoca el espíritu, se quita la última carta, alma sucesora, le quita el monstruo, para su propio Brick, ahora sí, ya tiene un ataque decente, 3000 de daño, 200 nada más de vida, el robo del destino, vigilancia del campeón, le niega su invocación, pero tiene la fusión definitiva, para sacar a su caballero amo, de la espada, crónicas de batalla, saca la fusión definitiva otra vez, tira otro Brick, 2000 de daño, ahora sí, Vanilla, Blue Ice, pero, parece que ya no tiene nada, se acabó el tiempo, ni idea, error de conexión le dio, supongo que ya no tenía mucha jugada ahí, el oponente, vamos a usar el siguiente duelito, contra un Jade en Yuvel, contra un Neos Yuvel, vínculo eterno, efectivamente, vamos a ver, empieza con Yuvel, va a hacer todas sus evoluciones, vamos a ponerle más rápido, ya no sabemos todo eso, vínculo eterno, tercer Yuvel, vínculo eterno, y saca al Neos, saca al Nalgoncito, nada más una carta Z, vale, espíritu, se quita la carta Z, tiene una vez, habilidad, fusión definitiva, tira un Brick al cementerio, para poder, bueno, pensé que iba a ser la fusión, va, usa alma sucesora, y así se quita la otra, la otra cosa de Yuvel, ahora sí, fusión, quita todo, para invocar a 4500, y así poder ganar ese turno, pero tiene el Kyroid, uff, activa efecto, vuelve a atacar, Dede Cuervo, primero le quita a este güey, otro Kyroid, pero mira ese Sida, activa efecto, otro Dede Cuervo, para que se le quite el lucidoso, eh, doble Dede Cuervo, a esos dobles Kyroids, adiós a ese Sida, siguiente duelito, contra un Mizar, pero no está, uff, racha de 11, supongo que tiene una habilidad, genérica, vamos a ver, yep, Shira Nuys, vale, estamos enfrentando, casi todo el meta, nada más el Neos, no era meta, va, habilidad, escudera, saca el de nivel 3, hace a la saga, escudera, artefacto lancea, para que no se puedan desterrar, del cementerio, vale, nada más dejó un monstruo, crónicas de batalla, con el Vanilla, fusión definitiva, tira al Blue Eyes, hace un Link, va, para que la fusión, pueda usar desde el cementerio, alma sucesora, se quita del campo, al monstruo, tiene, eh, Blue Eyes, y aparte, la fusión definitiva, para sacar, al de 5 mil, de ataque, y GG's, imposible defenderse de eso, muy, bien, jugado, vámonos, a un último duelito, eh, este es un duelo extra, este duelo lo va a perder, por eso es que vemos a Julián arriba, y tenía racha de 20, hizo racha de 20, con el deck, por eso me insistió, que enseñara esta, repetición, vale, su racha de 20, se pierde aquí, contra un Shiranui, vamos a ver que tal, activa habilidad, eh, hace de de cuervo, para quitarle un monstruo, vale, 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 le impidió hacer el efecto, tiene a Gozuki, saca a Mezuki, tira al cementerio, bueno, al destierre, y puede revivir, vale, Shiranui, sa, sagas, esa cosa, destierra, para poder invocar, solitario, sacrifica, para poder invocar a otro, se sacrifica, para revivir a dos, pum pum, sincro, ocho, y hace de una vez, al link, ahí está el link, vale, Mezuki, revive, se activa el efecto, robo una carta extra, mira nomás, ahora sí, ya deja la link chida, y habilidad, regresa todo, al extra deck, y tira los importantes, al destierro, espíritu, se quita una carta, vale, crónicas de batalla, busca la fusión definitiva, fusión definitiva, la habilidad, se quita el monstruo, para poder invocar, otro brick, al campo, y que la fusión, pueda destruir, una carta extra, hace la ultimate fusion, destruye a ese monstruo, pero lo protege, sol saga destruye, pum, una lástima, si, ya vi que pasó, como revivió al otro, pues ya, ya no pudo hacer mucho, que digamos, saca la chupa sangres, invoca, revive a la otra link, como invocó un zombie, de manera especial, robo una carta, saca la oni, ahora sí puede hacer, sincro del cementerio, revive, y hace otro link 3, unicornio, ya creo que este es extended VM, si era extended VM, nada más, para qué hizo tanto, pues sí, ahí está, GG's, muy buen dolito, como sabemos, ahorita todos los decks, están más o menos, compitiendo bien, pero sí, definitivamente, como se ha demostrado, en torneos, y como lo demostró, Julián, el día de hoy, el deck sí es, muy potente, por los datos, que ahorita tenemos, yo sí lo considero, como tier 1, pero, ahí díganme ustedes, en los comentarios, cómo lo consideran, creen que sí merezca estar, como tier 1, creen que, nada más es tier 2, o incluso tier 3, ahí nos comentan sus razones, pues bueno familia, por mi parte, esto era todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, si les gusta este tipo de videos, no olviden también dejar su like, eso apoya muchísimo al canal, apoya con el algoritmo, y también agradecer, a todos los miembros del canal, y suscriptores del Twitch, por su gran apoyo, les mando a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima, bye. y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,